La Alcaldía de Santa Ana, en coordinación con FUDEN, realizaron una jornada médica de salud visual con el propósito de acercar estos servicios a la población en general. Pues hasta el momento sí ha habido bastante movimiento, varias personas han asistido y han venido bastantes personas, la verdad. Sí, es un beneficio porque a veces las personas no vienen, no se hacen el examen porque piensan que tiene un costo bastante alto y la verdad sí es bastante beneficioso para las personas que no tienen recursos estables. En esta campaña médica no solo se realizaron exámenes visuales, también incluyó otro tipo de atenciones donde se daban las consultas gratuitamente. Hace un momento iniciamos la actividad, venimos de parte de FUDEN, es una asociación sin fines de lucro. Nuestro principal objetivo es ayudar a la población más vulnerable del país. Andamos en las comunidades más pobres, en los mercados, en los lugares donde la gente necesita más ayuda, verdad. Nuestra consulta la damos personas profesionales, verdad, en el área. La consulta es completamente gratuita y los lentecitos que nosotros andamos son precios muy, pero muy accesibles porque es un precio simbólico nada más, verdad, del que nosotros cobramos. Y para que, pues, toda la gente tenga acceso a este servicio, estamos aquí esperándolos en el Mercado Colón y andamos en todo el país. Este programa es un programa de desarrollo social, verdad, para nuestra sociedad más pobre y más necesitada. Me parece muy bien, verdad, por la necesidad que hay de la gente que no podemos ver bien, verdad. Así que nos parece muy bien que hagan este tipo de campañas para la gente. Está muy bien. Para mí está bien y gracias porque los exámenes gratis, para mí está bien. Solo que para llevar los lentes se necesita el dinerito, pero está muy bien. Además de los exámenes visuales, también hubo a disposición las facilidades para obtener lentes. Paralelo a esto, se realizó una jornada de limpieza en las diferentes zonas del mercado informal. Esto en la campaña de Mercados Saludables. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaseni Ramos, ATV Noticias.